Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Buenos días, Maritza y Laura. Un placer estar una vez más transmitiendo en los micrófonos de Voces del Senado. Hoy nuestro cordial saludo es para el hermoso municipio de San Gil, en el departamento de Santander, donde nos sintonizan a través del dial 93.7 FM. Laura, usted como buena colombiana, ¿se ha pegado la escapada a San Gil para disfrutar de los famosos deportes extremos que ofrece el municipio? Muy buenos días, Maritza y muy buenos días, Tania. Y claro que sí, yo estuve visitando el Parque Nacional del Chicamocha hace poquito. Es un referente turístico en el departamento de Santander, famoso por su telesférico con vista hacia el importante cañón del Chicamocha. Indiscutiblemente es un lugar que todos los colombianos deben conocer y un caluroso saludo para todos los angileños. Pues yo les cuento que también fuera de visitar al Parque Nacional del Chicamocha, en San Gil hay un deporte extremo muy emocionante, el canotaje. Y a todos los oyentes que nos escuchan los invitamos para que conozcan no solamente San Gil, sino todos los rincones de nuestro amado país. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Genhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carrajín. Y estos temas fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Estado austero y transparente, menos impuestos y más salario mínimo. Proyecto presentado por el senador Álvaro Uribe Vélez. Gobierno Nacional a debate de control político por el aumento del consumo de drogas, especialmente en los menores de edad. Senadores de la Comisión Segunda piden informes sobre los cursos y conferencias de cienciología dictados a las fuerzas militares y de policía. El senador Roy Barreras pidió que se declare la aprobación del proyecto que crea las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Congreso en pleno eligió con 203 votos a Carlos Felipe Córdoba como nuevo contralor de la República. Antes de culminar su periodo, el excontralor maya propuso modificar las normas que rigen los procesos de responsabilidad fiscal. Bienvenidos a Voces del Senado. El líder de la bancada del partido Centro Democrático, senador Álvaro Uribe Vélez, radicó en Secretaría de Senado un proyecto de ley que propone el aumento extraordinario del salario mínimo. Este aumento irá directamente a las cesantías. Más detalles con Laura Munevar. Este proyecto de ley surgió por las propuestas realizadas en las campañas del partido Centro Democrático como respuesta al deterioro económico y social en el que está atravesando el país. Y con esta iniciativa, el senador Álvaro Uribe busca incrementar de manera extraordinaria el salario mínimo legal vigente. Asimismo, dotar al presidente de la República, Iván Duque, de facultades para que el Gobierno Nacional lo evalúe y defina los indicadores que están sujetos al salario mínimo. Así lo indicó el congresista Álvaro Uribe Vélez. Que este país tenga un Estado austero, eficiente, un Estado transparente, menos impuestos a los empleadores, reglas de juego estables en el largo plazo y mejor salario mínimo para los trabajadores. Este proyecto da facultades extraordinarias al presidente de la República para decretar el aumento extraordinario del salario mínimo con algunas precauciones. Por ejemplo, en estas facultades se contiene aquella para que el presidente pueda definir, si lo estima, que durante los meses iniciales o el año inicial, ese pago no entre a la corriente monetaria por el riesgo inflacionario, sino que se deposite en cuentas de cesantía de los trabajadores. Después se podrá desembolsar. Además, el congresista señaló que son tres acciones para mejorar y dinamizar la economía del país. Por eso, este proyecto, y lo dice la exposición de motivos, hace parte de una propuesta que se repitió en infinidad de ocasiones durante la campaña. Menos impuestos, Estado transparente y austero, más salario mínimo para los colombianos. El senador Álvaro Uribe Vélez puntualizó que el país no puede seguir por el camino de atar a las empresas y de crear obstáculos a una nueva generación de empleo. Confían en un modelo de consenso entre los trabajadores y los empleadores. No confrontaciones son la gran base de la economía cristiana que proponen los miembros de la bancada del Partido Centro Democrático. Las noticias legislativas en Voces del Senado La plenaria fue el escenario para que los senadores Armando Benedetti, el Partido de la U y Paloma Valencia del Centro Democrático, realizaran un debate de control político al gobierno nacional, donde se analizó el aumento y consumo de drogas ilícitas. En el debate, el senador Benedetti entregó cifras de la producción, tráfico y consumo de alucinógenos y uno de los puntos cruciales fue la sustitución de cultivos ilícitos que, según el congresista Benedetti, fracasó en el gobierno Santos y que el presidente Duque pretende acabar. Hasta ahora, el 97% de la erradicación a la fuerza ha sido el 97%, y de forma voluntaria no llegamos ni al 30%. ¿Qué fue lo que realmente sucedió o qué se contemplaba y que falló de forma estrepitosa? Era que el que quería erradicar iba y se inscribía. Le daban cada dos meses dos millones de pesos. Tenía que erradicar toda la cosecha de coca. Y yo no entiendo por qué en el acuerdo nunca se habló, ustedes que estuvieron en la negociación, por qué nunca se habló de amapola y marihuana. Asimismo, la congresista Paloma Valencia se mostró preocupada por el aumento de consumo de drogas, principalmente en los jóvenes colombianos. Oigan esta cifra, para vergüenza de todos los colombianos. 69% de todos los cultivos de coca del mundo están en Colombia. 69%. Lo que estamos diciendo es que 7 de cada 10 toneladas de coca se están cultivando en este país. Eso nos empieza a mostrar además unos daños innegables sobre la economía colombiana, porque estamos teniendo que el 3.8% del PIB en nuestro país se debe a cultivos ilícitos. ¿Y eso qué significa? Que todos esos negocios de ilegalidad que quiebran la industria real del país, porque en realidad están eslavando plata del narcotráfico, se están financiando con esos recursos. Y vamos a ver estas cifras de manera más detallada. En el contexto mundial, y lo decía el senador Benedetti, pero que hay que hacer algunas precesiones, senador Benedetti, las cifras muestran que las muertes causadas por uso de sustancias de droga, por sustancias psicoactivas, ha aumentado en más de un 60%. Fíjese, esta cifra paralelamente al discurso que nos trajo el gobierno de Juan Manuel Santos y que está imperando en el mundo de que las drogas son muy buenas, que el uso medicinal, que el uso recreacional, que no pasa nada. Y resulta que se han disparado las muertes por cursismo de drogas. Y no cualquier aumento, 60% de aumento. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Por hechos que se conocieron a principios del mes de agosto acerca de la imposición de la medalla de la Inspección General de la Policía Nacional a David Miscavige, presidente de la Iglesia de Cienciología, se llevó a cabo en la Comisión Segunda de Senado un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por esta situación de cienciología en las fuerzas militares y la policía. Laura Munevar con toda la información. Durante el debate se dio a conocer una serie de informes y videos de altos oficiales en los que se determinaban honores a integrantes de la Iglesia y de la Organización a Militares Nacionales, dejando en claro que sí hubo condecoraciones para personas de la cienciología. Además, un convenio con ellos para capacitaciones a los miembros de la Fuerza Pública en temas de derechos humanos. Es por esto que los senadores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliceno Valencia pidieron al ministro de Defensa, Guillermo Botero, explicar y esclarecer dicho caso. El senador Iván Cepeda señaló que este es el primer paso para una investigación a fondo y advirtió sobre las consecuencias que puede traer para la seguridad nacional la relación de esta Iglesia con los miembros de la Fuerza Pública. Bueno, que efectivamente sí hay un agrado de influencia de esta secta que se hace llamar religiosa de la cienciología sobre las fuerzas militares y de policía. Es una organización muy poderosa que tiene muchos recursos y que utiliza la información que recauda para ganar más poder. Así que, por supuesto que este es un tema preocupante, que no le vamos a quitar ningún tipo de importancia y por el contrario vamos a seguirle haciendo seguimiento. Asimismo, el senador Antonio Sanguino pidió que se respete el Estado laico de los colombianos y la neutralidad de las Fuerzas Armadas. Nosotros hemos insistido en que este es un debate muy serio, que las fuerzas militares no pueden convertirse en un instrumento de colonización religiosa de ninguna confesión de fe en el país. Y nosotros lo que estamos reclamando es que se respete el carácter laico del Estado colombiano y la neutralidad de nuestras Fuerzas Armadas, que no pueden ser violentadas como ha venido ocurriendo hasta ahora. Lo segundo, que debe haber una investigación, la vamos a solicitar ante la Procuraduría General de la Nación en relación con los convenios que han celebrado las fuerzas militares y de policía con fundaciones asociadas a la Iglesia de la Cienciología para la formación en un tema tan importante como es los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para los miembros de la fuerza pública. En este mismo sentido, el senador Feliciano Valencia denunció la presencia de algunos integrantes de la Iglesia de Cienciología en territorios de pueblos indígenas, violando los conceptos constitucionales. El transporte que utilizaron algunos miembros de esta Iglesia para llegar a la Amazonía y Orinoquía, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el diario El Tiempo del pasado domingo, donde demuestra como miembros de la Cienciología van en los helicópteros del Ejército Nacional. En la Amazonía y en la Orinoquía hay fuerte presencia de pueblos y comunidades indígenas, por eso hacemos la advertencia, no obstante, estamos haciendo seguimiento para ver si esta Iglesia está llegando de manera concreta a comunidades y pueblos indígenas. Al respecto, se pronunció el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y aseguró que se realizaron convenios gratuitos con fundaciones y aclaró que en el desarrollo del convenio se otorgaron a las Fuerzas Militares y Policía cartillas de superación personal y de derechos humanos. No, nosotros explicamos claramente qué era lo que había pasado, se hizo un convenio con una fundación, esa fundación era un convenio gratuito, no hubo erogación de un centavo por parte de las Fuerzas Armadas y dentro de ese convenio se publicaron dos cartillas, una cartilla sobre derechos humanos y una cartilla sobre superación personal. En mi sentir, las dos cartillas eran inocuas, no obstante, no circularon a las personas que recibieron la capacitación, eso es lo que yo tendría para decir. Y luego hubo presencia de 39 carabineras en un barco en Cartagena, que no crucero, simplemente asistieron al barco, donde tomaron un curso corto, breve, sobre precisamente derechos humanos y superación personal para llevar como carabineras que eran a los lugares apartados de Colombia. Finalmente, los senadores que promovieron el debate señalaron que no quedaron satisfechos con las respuestas del ministro y que el debate es apenas un comienzo de un seguimiento riguroso, con el que buscan evitar que las fuerzas militares queden controladas o capturadas por una organización que tiene antecedentes. Las noticias legislativas en voces del Senado El senador Roy Barreras, en compañía de los senadores Armando Benedetti y Rúzbel Rodríguez del Partido Social de la Unidad Nacional, pidieron al presidente del Congreso, Ernesto Macías, declarar la aprobación del proyecto que crea las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz. Los detalles con Tania Melo Ante los medios de comunicación, los dirigentes del partido de la U presentaron un documento titulado Los primeros pasos para una agenda concreta de paz en el marco de un pacto nacional desde la independencia, con el cual buscan que el presidente del Senado, Ernesto Macías, debía libre a la creación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, las cuales fueron instauradas a partir del Acuerdo de Paz de La Habana entre el gobierno saliente y la antigua guerrilla de las Farc. Mucho se ha hablado de lo importante para Colombia de hacer un pacto nacional, lo ha dicho inclusive el propio presidente Iván Duque. Nosotros creemos que es importante hacer un pacto nacional sobre los temas fundamentales y para el partido de la U, por supuesto, el gran tema es el tema de la paz y el tema de las víctimas y desde nuestra independencia, camino en el que el partido está caminando y que muchos de nosotros creemos que será o debe ser la decisión que tenemos como colectividad en los próximos días. De la misma manera, en el documento presentado, se solicita al gobierno nacional reestablecer la mesa de conflictividad social, la inclusión por parte del nuevo gobierno en su agenda legislativa de la prórroga de la Ley 1448 de 2011 de víctimas y restitución de tierras y la continuación de los diálogos de paz con el ELN. Nosotros le pedimos al gobierno nacional que haga cumplir la ley y la constitución, que haga la paz en esa zona, que verifique ese conflicto social, que intermedie, que evite la violencia y lo pongo como ejemplo porque existió una mesa de conflictividad social. Esa mesa de conflictividad fue cerrada con el cambio de gobierno, sobre ella no hubo empalme y hay centenares de conflictos sociales que quedaron sin quien los atendiera. Finalmente, cabe recordar que estas circunscripciones especiales de paz abarcan 167 municipios en 18 departamentos del país. Las noticias legislativas en Voces del Senado Carlos Felipe Córdoba fue elegido como Contralor General de la Nación para el periodo 2018-2022, con 75 votos de Senado y 128 de la Cámara de Representantes, para un total de 203 votos. El Contralor deberá garantizar el buen manejo del patrimonio y las finanzas públicas de los colombianos. Su gran reto es recobrar la confianza de la ciudadanía en la labor del control fiscal. Tania Melo con el informe. Al concluir la posición de Carlos Felipe Córdoba como nuevo Contralor, el presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que el proceso se dio tal cual lo indica la ley. La bancada del Partido Centro Democrático votó con independencia, de manera que este fue un hecho democrático que hay que aplaudir. Lo único que yo tengo para decir es que cumplimos al pie de la letra la ley, se desarrolló la ley, el proceso se surtió tal cual lo indica la ley, de tal manera que eso fue lo que hicimos y hoy satisfactoriamente terminamos el proceso con la elección del Contralor, de manera que estoy muy contento por eso. El gobierno fue muy claro, el presidente Iván Duque no quiso intervenir, no lo hizo por todo lo que manifestó, respeto a la independencia de poderes, de manera que esas son las circunstancias de la democracia. Asimismo, el nuevo Contralor, Carlos Felipe Córdoba, indicó que no será un Contralor de oficina recibiendo informes desconectado de la realidad nacional. Por el contrario, puntualizó que recorrerá el país para escuchar a los colombianos. Trabajaremos de la mano con la ciudadanía, organismos internacionales, con los otros entes de control y el gobierno en general para que los corruptos no tengan oportunidades, afirmó Córdoba. Voy a ser un aliado del funcionario de bien y adversario incansable de ese funcionario deshonesto. Voy a ser vaquiano de los servidores bienintencionados y obstáculo insuperable de los malintencionados. Necesitamos que los limitados recursos cumplan los propósitos sociales que tanto nos reclaman los colombianos. Necesitamos llenar el territorio nacional de logros y no de frustraciones. Los recursos públicos deben ser factor de progreso y desarrollo y no de manipulación y corrupción. El mensaje que ustedes han enviado al país con un proceso de selección en donde mezclaron la academia, la preparación y la experiencia debe replicarse al interior de nuestra entidad. Es lo que ustedes y el país espera de nosotros y es precisamente lo que les vamos a dar. Vamos a trabajar de la mano con ustedes, con la ciudadanía, con los organismos internacionales, con los otros órganos de control. El senador Rodrigo Lara del Partido Cambio Radical indicó que uno de los retos que tiene el Contralor es el de recuperar la confianza que deben tener los colombianos en las diferentes entidades del Estado que se han visto involucradas en procesos de corrupción. También la trayectoria y el buen desempeño en el proceso para la elección del Contralor fue lo que llamó la atención para el partido Polo Democrático Alternativo para que votara por Carlos Felipe Córdoba. Así lo indicó el senador Alexander López. Nosotros como partidos de oposición tomamos la decisión de acompañar al doctor Cárdenas, un hombre que tiene una hoja de vida sin tacha, una persona que quedó de segundo en la evaluación que hizo la Universidad Industrial de Santander y su presentación aquí en el Congreso fue impecable. Es un hombre que tiene una amplia trayectoria en el control fiscal. Nosotros aquí como bancada de oposición nos vamos a encargar no solamente de hacerle control político al gobierno del presidente Duque, sino a este nuevo Contralor para detener esa oleada de corrupción y de desmonte de los dineros de los recursos del Estado y por eso estamos impulsando este próximo domingo la consulta anticorrupción para que esos siete puntos que están allí nos ayuden a combatir de manera contundente la corrupción en el país. Finalmente la votación culminó de la siguiente manera. El candidato Julio César Cárdenas con 31 votos, José Félix Laforí con 12 votos, José Omeara con uno y otro voto en blanco. Continuamos en Voces del Senado y les contamos que antes de su partida, el Contralor General Edgardo Maya Villazón radicó un proyecto de ley que busca modificar las normas que rigen los procesos de responsabilidad fiscal que se desarrollan en esta entidad. Maya reconoció que en la Contraloría las prescripciones son frecuentes por la manera en cómo se tramitan dichas investigaciones. Más detalles con Laura Munevar. Indicó además Edgardo Maya que este proyecto es el resultado de la experiencia que tuvo en los cuatro años que ejerció como Contralor con relación a una de las competencias más importantes que tiene la Contraloría, como lo es el juicio de responsabilidad fiscal, que busca la forma de rezanamiento del daño que el servidor público le ha ocasionado al patrimonio de todos los colombianos. De la experiencia que he tenido durante estos cuatro años, tanto a una de las competencias de la Contraloría General de la República más importante, que es el juicio de responsabilidad fiscal, que busca la forma de resarcimiento del daño que el servidor público le ha ocasionado al patrimonio de los colombianos. Tenemos un problema y es necesario reconocerlo que hay mucha prescripción y mucha caducidad de la acción por los términos y por la manera como se tramitan estos procesos. Dicha iniciativa también contempla simplificar los trámites de notificaciones y recursos, aclarar las causas que suspenden los términos de proceso, regular las condiciones y tiempos de versión libre como garantías de los implicados. Asimismo, establecer un nuevo régimen de nulidades para mayor celeridad, eficacia y garantía de los trámites. Las noticias legislativas en Voces del Senado Laura, mañana se votará la consulta anticorrupción. Recordemos que esto fue posible gracias a la recolección y validación de firmas por parte de la registraduría. Seguidamente se dio el aval positivo con 86 votos del Senado y por último el decreto del Gobierno Nacional donde se citó a la ciudadanía a votar por esta consulta. El tarjetón es bastante amplio pues son siete preguntas las que se tratan allí y que deberá alcanzar los 15 millones de votos para ser aprobadas. Tania, los puntos por los que usted deberá votar sí o no son los siguientes. En el orden, ¿cómo los encontrará en el tarjetón? El primero es reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado. Se trata de reducir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos legales vigentes. El segundo punto es cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado. Las personas condenadas por corrupción y delitos contra la administración pública deberán cumplir la totalidad de las penas en la cárcel sin posibilidades de reclusión especial y que el Estado unilateralmente pueda dar por terminados los contratos con ellas y con las personas jurídicas de las que hagan parte sin que haya lugar a indemnización alguna para el contratista ni posibilidad de volver a contratar con el Estado. Bueno, el siguiente punto trata sobre la contratación transparente obligatoria en todo el país que quiere establecer la obligación a todas las entidades públicas y territoriales de usar pliegos tipo que reduzcan la manipulación de requisitos habilitantes ponderables y la contratación a dedo. El siguiente punto habla de presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. Aquí lo que se busca es establecer la obligación de realizar audiencias públicas para que la ciudadanía y los corporados decidan el desglose y priorización del presupuesto de inversión de la Nación, los departamentos y los municipios, así como la rendición de cuentas sobre su contratación y ejecución. Otro punto a tratar es que los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Consiste en obligar a los congresistas y demás corporados a rendir cuentas anualmente sobre su asistencia, iniciativas presentadas, votaciones, debates, gestión de intereses particulares o de lobistas, proyectos, partidas e iniciativas públicas que hayan gestionado a cargos públicos para los cuales hayan presentado candidatos. Otro de los ítems que va a aparecer en el tarjetón es hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados. Esto obliga a todos los electos mediante voto popular a ser público a escrutinio de la ciudadanía sus declaraciones de bienes, patrimonio, rentas, pago de impuestos y conflictos de intereses como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, incorporando la facultad de iniciar de oficio investigaciones penales y aplicar la extinción de dominio al elegido y a su potencial de testaferros. El último punto que aparecerá en el tarjetón es no más atornillados en el poder máximo tres periodos en corporaciones públicas, que consiste en establecer un límite máximo de tres periodos para ser elegido y ejercer en una misma corporación de elección popular como en el Senado de la República, la Cámara de Representantes, las asambleas departamentales, los consejos municipales y las juntas administradoras locales. Bueno, Tania, y salgamos a las calles a escuchar qué opinan los ciudadanos de esta consulta. Me llamo Karen Rodríguez y soy estudiante de comunicación social y periodismo y apoyo totalmente la consulta anticorrupción que se va a realizar el próximo 26 de agosto, principalmente porque considero que se les debe reducir el salario a los congresistas y que estos deben rendir cuentas de su asistencia. También porque ya es hora de que los corruptos paguen y no tengan ningún tipo de beneficio. También porque debe haber transparencia en todo tipo de contratación en el país y finalmente porque se deben limitar los periodos de las personas que son elegidas. Mi nombre es Lorena Garzón y estoy estudiante de comunicación social. Considero que cualquier iniciativa que esté enfocada a derrocar la corrupción debe ser apoyada. Hay más iniciativas no solo en la consulta incluso en el Congreso se han radicado por ejemplo la reforma electoral. Me parece un tema muy importante para que se respeten en las urnas lo que nosotros los votantes queremos. Hola, mi nombre es Saúl Cortés. Yo apoyo la consulta anticorrupción porque con ello estaremos teniendo la gran oportunidad de que aquellos que nos dirigen realmente piensen serio sobre si van a hacer una política de igualdad o una política de corrupción donde quizá lo piensen dos veces para cometer esos delitos tan grandes de robarse el dinero de los colombianos y tengan presentes que de aquí en adelante se iban a pagar cárcel y que van a ser realmente vistos como delincuentes que son y asimismo tendrán y tendremos esa oportunidad nosotros como pueblo colombiano de lograr exigirles y saber que vamos a tener gobernantes pensando diferentes como hasta ahora lo han pensado Buenas tardes me llamo Rafael Romero soy ingeniero civil y no apoyo esa consulta porque me parece que es un instrumento de manipulación por parte de un partido político que siempre ha causado controversia en el Senado Mi nombre es Sergio Ramírez soy estudiante de psicología y pienso que este domingo los colombianos tenemos una oportunidad única para dar un golpe a la corrupción que tanto nos ha afectado por tantas décadas pienso que el salario que tienen los congresistas actualmente es algo indignante y que si tenemos la oportunidad de bajarlo para invertir esos recursos en algo mucho más productivo para el país y que pueda beneficiar a la mayoría pues obviamente debe hacerse además de las mismas regulaciones que se generarían a partir de esa reforma Laura hay que recordar a nuestros oyentes que hay ley seca la cual empieza a regir desde hoy a las 6 de la tarde y culmina a las 6 de la tarde del domingo es decir de mañana cabe resaltar que se dispondrán 97.027 mesas en los 11.233 puestos de votación que están ubicados en todo el territorio nacional las urnas se abren a las 8 de la mañana y a las 4 en punto votarán únicamente las personas que el jurado de votación tenga en su mano en las cédulas de ciudadanía la invitación entonces queda abierta para que salgan a ejercer su derecho al voto las noticias legislativas en voces del senado finalizamos la emisión del día de hoy la invitación a que nos escriban a través del correo electrónico voces del senado arroba senado punto go punto ceo y nos cuenten las dudas sugerencias quejas reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos pueden conectarse con nosotros a través de las diferentes plataformas virtuales recuerden que nos encuentran en facebook y youtube como senado colombia y en twitter pueden encontrarnos como arroba senado go utilizando el hashtag voces del senado este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa raquel gutiérrez la coordinación de maric zapardo trabajo periodístico de tania melo y quien les habla laura munevar un feliz sábado para todos y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia